en el Perú, ¿qué cosa dice el reglamento y de qué personal, con qué personal cuenta el Congreso para lo que alguien quiere expresar en su lengua original pueda ser comprendido por todos? Fernando, muchas gracias por la pregunta, porque se instituyó el Departamento de Traductoras en el Parlamento en los años 90, 93, 94, en la biblioteca se instituyó ese departamento con el proceso casualmente que los parlamentarios puedan tener a alguien que pueda traducirles diversos aspectos de lenguas, incluyendo el Quechua. Es ahí donde el Congreso, por ejemplo, incorpora en la central telefónica el saludo en Quechua para las personas que puedan llamar del interior del país. Que hasta ahora, digamos, ese saludo se mantiene, ¿no es cierto? Se mantiene. ¿Y se mantiene ese departamento o no se mantiene en el Congreso? La verdad que no sé la respuesta específica, porque han habido tantos cambios en el Parlamento y por eso es que ayer me llamó la atención de que no esté el traductor desde el principio, porque siempre fue una preocupación dentro de la administración de que se tenga a alguien que pueda traducir, no solamente para el tema del Pleno del Congreso, sino para el diario de los debates, por ejemplo. Sí, José Echabasco, quería preguntarle, el discurso que el primer ministro pronuncia, de poco menos de tres horas, debe ser presentado por escrito antes a los miembros del Parlamento y si va a decir palabras en Quechua, deben figurar en Quechua, para que se sepa por adelantado y para que se tomen medidas preventivas. ¿Suele estar la parte en Quechua escrita como el resto en el documento que debe presentar el primer ministro o no se suele hacer así? Debido estar escrito, porque la norma establece que una vez que el presidente del Consejo del Ministro se presenta para poder explicar su política general de gobierno y el voto de confianza, se debe distribuir previamente el discurso y si el presidente del Consejo del Ministro ya tenía previsto que haya realizado el saludo en Quechua, debió incorporarse con su respectiva traducción. Eso es lo que debió ocurrir, por eso me llamó mucho la atención de que en el discurso escrito no esté el saludo en Quechua y en el mar. Cesemos en todo caso de ahogarnos en un vaso de agua y vamos a los temas de fondo. Cuando el día de ayer, 126 congresistas votaron presente, ¿cuál es el número mínimo para que se apruebe la confianza? ¿Se mantiene el mismo número de ayer o hay que tomar lista otra vez y eso puede modificar? Nos va a dar respuesta a esta pregunta, pasamos de la lengua a la matemática, después de un breve instante, durante el cual escucharemos a los anunciantes de RPP, por favor, señor José Che Vasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. ¿Cuál es el mínimo para aprobar la confianza, supuesto de que se mantenga la misma cifra de ayer, que fue 126? El reglamento establece que se obtiene la confianza con la mayoría simple de los asistentes. La presidenta del Congreso, luego de concluir el debate, deberá pasar lista nuevamente y sobre esa lista se establecerá el mínimo requerido para que el gabinete tenga o no la confianza. O sea, tiene que ver con los que están en el instante donde se vota. Exactamente. El Congreso de ayer fue para iniciar la sesión, pero hay que tomar lista previamente antes de cada votación para establecer el poro nuevamente y con que ello contabilizar los votos a favor, en contra y las abstenciones. Y don José, por ejemplo, a la hora de la votación, ¿un ministro que es congresista a la vez puede votar? Puede, nada lo impide. Ah, o sea, que el propio vellido, por ejemplo, podría votar por la confianza a sí mismo. Puede votar por sí mismo, es cierto. Creo que es el único, ¿no?, que es al mismo tiempo ministro y congresista, o hay otro. ¿Sánchez no es congresista? Hay otro ministro. También. Roberto Sánchez. Dos. Roberto Sánchez es congresista. Roberto Sánchez, efectivamente, ministro del Ministerio de Futura, absolutamente. Hay dos ministros congresistas, entonces. Y el voto es secreto, es decir, no sabremos por quién vota cada cual. Y pueden haber ahí, en consecuencia, algunas sorpresas e incluso infidelidades. Y me parece que el voto debe ser público. No, es abierto. Pero es en... Sí, es público. Es en tablero, ¿no? Ahí se puede ver quién... Las votaciones secretas están establecidas en el reglamento para nombramientos de personas, ¿no? En este caso, el voto es público. Sí, claro. Ahora, las sumas y las restas que se han hecho hasta ahora, por lo menos los que han expresado, a pas allá de la crítica, por los vacíos, las falencias, la falta de argumentación en el cómo de la presentación del primer ministro, es que aparentemente ya habría una decisión tomada para darle la confianza. Se habla, bueno, en un total de 130, y hablemos de si es que no votan quienes, digamos, son ministros y congresistas, tendrían aparentemente unos 70, 75 votos a favor de la confianza, ¿no? Sí. Más o menos ese es el número que ayer se manejaba, entre 73 y 75. Hay algunos que hayan manifestado sus votos. Otros se prevén abstenciones también, que es un número muy reducido, ¿no? Contrariamente a lo que se preveía antes de la sesión de ayer. Bueno, debemos también tener en cuenta, en el escenario que se genere más tarde, de que no nos llame la atención si no vemos a congresistas presentes, pero sí vemos que ha pasado lista. No olvidemos que el Congreso cuenta ya con una plataforma, ¿no?, para que se pueda ser usada en los teléfonos o en tablets para aquellas personas que no están físicamente en el hemisipto del Congreso. De acuerdo. Y de acuerdo a su experiencia, señor Che Vasco, a estas alturas de la mañana, ¿ya la decisión está tomada o ella puede depender verdaderamente de las respuestas que aporte Guido Bellido en el curso del día de hoy? Don Fernando, esto es como el fútbol, ¿no? Hasta el último minuto en política no sabremos cuál va a ser el sentido del voto de los parlamentarios. Se toman muchos aspectos en cuenta. Uno de ellos, claro, está en las respuestas que pueda dar el presidente del Consejo de Ministros o los ministros que deben participar en el debate para poder que ese voto dinámico, digamos, movible, se concrete al finalizar todo el procedimiento. Lo que nos está diciendo usted es que esto puede terminar por penales, digo penales deportivos, no me refiero a las cárceles, ¿no? Bueno, los otros probablemente en algún momento, ¿no? Es posible, ¿no? Es posible que esto haga... Uy, lo perdimos. Perdimos... Justo cuando hablabas sobre los penales. Justo. Alguien cometió el referee. Bueno, vamos a ver si podemos retomar. Bueno, pero hemos comprendido entonces lo claro es que se cuentan los que están presentes en el momento del voto. Pero además es voto simple, ¿no? Votación simple, ¿no? Es calificada, cosa que... Mayoría simple. Probablemente... Mayoría simple. Efectivamente, nuestro congresólogo inmediatamente sale a darnos el salvavidas. Y que la experiencia muestra nos dijo que hasta el último instante no se pueden hacer previsiones seguras, no tanto porque convenza con una retórica propia de demóstenes, sino porque hay tratativas y hay negociaciones con la mesa que convengan. Ahora, evidentemente, durante las tres horas tú seguramente también coincidirás, Carlos, ha dado algunos mensajes sobre algunas obras específicas en determinadas regiones. Esas son respuestas que tienen que ver, obviamente, con negociaciones que se tienen que haber hecho previamente, ¿no? Antes de la presentación. Quizás el señor Che Vasco... Además, perdón, Fernando, las propias bancadas han manifestado, ¿no? De que, en el caso, por ejemplo, de APP, que van a dejar que cada uno vote, ¿no? De acuerdo a su conciencia. Entonces, eso hace impredecible, porque aquí los que van a decidir, tomando en cuenta la contabilidad, son Acción Popular, me parece, y APP, ¿no? Los que van a inclinar la balanza en favor o en contra del gabinete. Creo que estamos en contacto nuevamente con el señor Che Vasco. Sí, aquí estoy. Algunos colegas maliciosos creen sospechar que las decisiones pueden ser tomadas a última hora según algunas obras regionales que el primer ministro pueda ofrecer o facilitar a los congresistas. ¿Ha escuchado usted diálogo semejante a lo largo de su larga carrera en el Congreso? Claro que sí. Son aspectos en los cuales los parlamentarios también, digamos, de que usan en este tipo de votaciones la posibilidad de contar con algunas concesiones, ¿no? Y no solamente en aspectos de obras públicas, sino también en otros aspectos, en nombramientos de funcionarios, de todo aquello que podría generarle un beneficio, digamos, para su región a cambio de la consecución de un voto, pero que no creo que se dé en este escenario tan específico y tan importante una confianza, ¿no?, de inicio de un periodo gubernativo como el que estamos atravesando. Pero de ser posible, claro que lo es. Don José, en caso ocurra la negativa, la confianza al gabinete de Bellido, ¿hay un plazo específico para que el Ejecutivo nombre a un nuevo gabinete y vaya al Congreso a rendir cuenta y pedirle voto de confianza? El plazo que se maneja al dado, por analogía, digamos, cuando se sentira un ministro de Estado es el de 72 horas. Yo creo que también es el mismo plazo que se extiende para el nombramiento de un nuevo Consejo de Ministros. 72 horas. Entonces, si es que se rechazara la confianza y hubiese que proceder a nuevos nombramientos de ministros o del primer ministro mismo. Muchas gracias por su presencia en RPP, por sus explicaciones precisas, basadas en un conocimiento riguroso del reglamento, pero sobre todo en la práctica que durante años y décadas lo ha llevado a estar presente en medio de estas circunstancias. Fernando. Muchas gracias. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias. Saludos. Si había una pregunta de Carlos todavía. No, no, no. Simplemente una acotación muy concreta, nada más. César Acuña acaba de declarar que de los 15 integrantes de la bancada de APP, 13 van a darle la confianza al gabinete. Sí, ya está, entonces. Gladys Echaís y Roberto Quiabra no se la van a dar. Bueno, 2 sobre 15 significa que si se cumple ese número 13, que es un número que a veces está de mala suerte, está decidido que ganará la confianza. Sí, era APP y AP, ¿no? Sí, exacto. Quienes podían inclinar la balanza y AP también, a través de sus voceros ayer, anunciaba que iban a, por lo menos en la mayoría de la bancada, iban a darle el beneficio de la duda y le iban a dar la confianza, ¿no? Entonces, me permito una última pregunta al señor Che Vasco. ¿Sería la primera victoria que tenga el gobierno en el Congreso? Sí, lo que pasa es que creo que... Sí, ¿no? Sería la primera victoria, ¿no? Digamos, es tangible, ¿no? Y con un gran mencance para todo el país. Bueno. Que podría ser usado de diferentes maneras ya en su aplicación práctica de lo que han expuesto ayer y los requerimientos legislativos también que han solicitado ante el Congreso. Tomamos nota, entonces, de que sí sería la primera victoria del gobierno en el Congreso. Falta saber si sería también una victoria para el país. Pero eso lo sabremos más tarde. Por lo pronto, vamos a escuchar los titulares de la media hora. Despedimos y agradecemos al señor José Che Vasco que nos ha contestado con rigor y rapidez a todo lo que tiene que ver con la gestión en el Parlamento el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!